¡Hola! Hoy vamos a presentar a la Tarántula Metálica. Su nombre científico es Poeciloteria Metálica y pertenece a la familia de los Terafósidos. Y bueno, vamos a verla un poquito más de cerca y hablar sobre ella. Actualmente se encuentra en el centro del sur de la India en una reserva de Oacaduka en Adra Pradesh y está en peligro crítico de extinción, ¿vale? Por las capturas para venderla en el Mercado Negro y por la tala de los árboles. Una característica de esta araña es que viven en los huecos de los árboles y si hay pocos huecos, pues viven juntas, ¿vale? Pero en cautividad las mantenemos separadas para que no se coman una u otra. Bueno, se alimenta de cualquier tipo de insecto artrópodo, aunque lo principal en su dieta son insectos voladores que caen en la tela. Y bueno, las hembras viven entre 12 y 15 años y los machos sobre 5, pero maduran mucho antes que las hembras. Bueno, pues miden aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de separación entre sus patas. Hay que decir que crecen bastante rápido y son muy duras, ¿vale? El terrario debe ser de 45 de alto por 30 por 30 centímetros y con un tronco hueco dentro, ¿vale? Ya que están acostumbradas a vivir los árboles dentro de los huecos, como hemos dicho antes. Y bueno, su temperatura debe estar entre 18 y 28 grados y su humedad entre el 70 y el 85%. Las hembras suelen ser maduras a partir de los 5 años, más o menos, ¿vale? Y tiene un color púrpura amarronado. Y su característica, tiene una tonalidad azul en las patas, además de estas manchas amarillas y tocas negras. Es muy bonita y a mí me encanta, vamos. Es de mi historiadora favorita. Y bueno, los dibujos que tiene el prosoma, que digamos que es la parte delantera, y el opitosoma, que es la parte trasera, son color blanco o crema, ¿vale? Se me olvidaba deciros que son muy ángeles, ¿vale? Sobre el veneno, hay que evitar siempre la manipulación de cualquier artrópodo, ya sea flojo o fuerte, ¿vale? En esta, en este caso, su veneno es un poco fuertecillo y produce su duración, el aumento del ritmo cardíaco, calambres, dolor, inflamación, jaqueca, etcétera, ¿vale? Y bueno, suele durar sobre una semana. Así que la que tengáis alta lántula, cuidado con ella. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, es súper bonita. Y nada, próximamente más.